Música Hola amigos, como están? Yo soy Gabriela y bienvenidos a un nuevo video Amigos, hoy es 31 Y pues nada, ya estamos a pocas horas a que termine el 2021 Así que ahorita iré al mercado a comprar unas cositas para nuestra cena del día de hoy De hecho no compré, no salí para nada en esta semana para el mercado Y pues nada, ahorita nos vamos a ir y me va a estar acompañando mi esposo Menos mal, está libre, no la ha atacado Warriors, ni servicio, nada que ver Ahora va a estar con nosotros, me va a acompañar al mercado y comprar nuestras cosas que nos faltan Bueno pues, ustedes nos van a acompañar como siempre en todos nuestros videos Así que nos vamos Ah, estos son los colores, estos colores ¿Cuántos colores? Ah, cuántos colores combinados? De 30 años ¿De qué? Pollo y pavita No tiene mezclado, combinado con sancho, queso Esto viene o de pollo o de pavita A cuanta esta esto? Este. Y el de aca? No sale 3,5. Si yo no sentía la misma. Ah si es de? Como dije? No, no, no. No, no, no. No, no. Son 50 de despiladitos. Y los, este, tienes globos? Si, 3 soles mi amor. Cuantos globos tiene? 12. A ver, me das? Cuantas bolsitas? Dos nomas. Dos? Ya. Vamos a una bolsa. Algo mas? Ese parece de velo de novia, quiero casarme este año. 8 soles mami. Pásame una de esas de velo. Yo voy a comprarme. Y las corbatitas? Tres soles. Y ese es el de ahi? Las jaguallanas 7 soles la docena. Y de aca 6 soles la docena. Cuarto. Mira morro. Esta tambien? Ya. Un cuarto. Ya un cuarto de esos. Vale crepe? Si. Ya de crepe dame. Este de ahi es cuanto crepe? Si. Un sola unidad, si. Crepe. O cuantos gorritos? Cuantos gorritos? Siete la docena. Cuanto me dijiste la docena? Siete. Ya. Una docena mejor. Una docena mejor ya. Una docena. Pásame una bolsa negra. Pregunta mi amor. Y los lentes madre? Dos por cinco llevate. Cuanto seria? Aca 6, 13, mas 8, 21 mi amor. Y el feliz año cuanto esta? 5 soles. Y a ver. No, el otro cuanto esta? El globo? Ah el globo esta a 8. Ay no. Es el número. Ya. 21. Esta esta 20. Amigos ya llegamos a casa. Mira las florcitas que hemos comprado. Estan muy bonitas. Miren amigos por aqui hemos comprado nuestra cerveza obvio para romper a las dos. Y por aca tenemos. Vamos a poner de relleno. Vamos a poner caramelos. Así. Chocolates. Y por aca tenemos un relleno. Miren. Miren. Que estan de huevito. Por aca tenemos algunas decoraciones. Que es el feliz año nuevo. Algunas cositas para ponernos en la noche. Bueno pero ahorita vamos a hacer almuerzo tambien. Porque ya es las 12 creo. Y pues nada. Música. 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 ¡Suscríbete! 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 si no me gusta chivito te juro que te amo a tu mundo por el mundo que te amo por el mundo que te amo y así es que te amo y así es que te amo pero vaya ok ahora ya vito de soporro así nomás es para hey ¡Suscríbete! 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 ese zapatito, mira allá se sacó mira mi amor Amigos, miren mi outfit nada más con este polito pantalón y mis zapatillas así casual, tipo deportiva Amigos, ya falta unos minutos, ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? no es eso, tiene que contar tres, dos, uno, así ¿cuántos quieres? ¿qué hora es pues? ¿qué hora es? es 11 y 56 amigos, ya falta cuatro minutos para las 12 así que ya, vamos a desdarnos feliz año amigos, ya es 2022 Australia Yeah, we all in the Details ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá mira! ¡Gracias! 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 engines! ¡Gracias! ¡Acto! ¡Gracias! No se escuchó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero acá está nuestro cóctel que ni siquiera lo terminábamos Y ahí quedó Miren amigos Sus tragos Así quedó El relleno de la piñata que ven ahí Todo está un chiquero Y miren amigos Recién se quedó en hacer limpieza por su mezcoba saca tirado Por acá también dejaron su cerveza Trago Y pues nada Está un chiquero amigos Ahorita vamos a ponernos a limpiar Todo esto Y dejarlos Amigos Estamos yendo ahorita a almorzar Y ya por aquí es las 2 de la tarde Y pues nada Estamos yendo a almorzar Hoy ya no cocine Hoy ya está floja Será porque he dormido tarde No tenía ganas de hacer nada Estamos yendo ahorita A un restaurante Que vamos a almorzar Estoy acá con Gabriel Gabriel está comiendo un heladito Ahorita está haciendo demasiado calor Pero a la vez está corriendo aire Y pues nada Amigos miren la gordita Está con su vencidillo Está bien bonita Amigos ya llegamos aquí al restaurante Y ya pedimos a comer Pues nada A mi esposo le atocó comer chifita Miren esto Chifita le atocó comer Y pues nada Yo pedí un langostino con verduras Y mi esposo hay un aeroporto Gabriel Arroz con pollo O arroz 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 con qué? Chaufa con pollo Mamá mira Estas son las caminas japonés Yo pedí la mochila con la verdad. Mamá, mira un perro allá. Aquí nos trajeron la cipita. Y Gabriel ya de frente a su chauquita porque él pidió guantan y la sobrita. Amigos, llegó mi chauquita de la cocina con verduras. Snaga A. Provechitos. Me estamos mostrando provechitos. Gracias. Vamos a comer todo. Esto se echa a los arroz. Amor, ¿qué tal está la sopita? ¿Está rico? El chauquita. Terminamos. Miren, quedó vacío en el plato. Y la gordita ya se levantó. Se había quedado dormidita, pero ya se levantó. . Me ay chauquilí. ¡Suscríbete!